Es que, joder, o sea, una cosa es que vayas con el antiguo y otra cosa es que lo llames nuevo y el caballo diga, no, misiela. No tienes... hostia, pero si tienes dinero se te salva un porcentaje. Yo te digo que sí más que nada porque es lo que me pasa a mí. Yo por eso siempre intento tener algo de dinero. Hostia, pues. Pues yo ya te digo, ¿eh? A mí siempre que tenía algo de dinero y... Cuando digo algo de dinero me refiero a algo, ¿eh? Un poco. Una poqueta. Y... Y la he diñado... Se me ha salvado algo. Qué puto susto. ¿Sabes lo gracioso? Dime. No me jodas. ¿A qué te refieres? Bueno, caliposa. No me jodas. Sí. Ya. Ñ a tu considering. No me jodoas. No me joderas. M coke fascinó. No me quiero que sea algo. No No me jodas Que bueno Creo que yo ya acabé prematuramente No me jodas Sí, claro Abre Bueno, a ver Claro, no, no, no seas tonto Abre el ticket Y al menos Que venga alguien Y te cure O te haga A la A la A la Médico Teme al albe F4 Bueno, es verdad Has hecho ¿Cómo era? ¿Cómo era? Hay un comando así Para saber si hay médicos O no A ver Estado Estado Vale Claro, pones estado Y... Podrías haber puesto El barra auxilio No 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 ¡Tarro! Venga, nos vemos mañana, tío No hay problema Y si estoy haciendo esto Para hacer hueco, ¿vale? Es que está doblado Eh... Hay que estar más doblado todavía Ay, Dios, la que estoy liando Y no... ¿Vale? 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 Vale 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 Es que lo tenemos amaestrado Lo tenemos amaestrado Al bot Es buena gente en el fondo Si Y si dices Hijo de puta No Si dices Hijo de puta No Si Si le llamas Sin taguearlo Dice lo hijo de puta Que es Y si lo escriben Bien Mejor incluso ¿Ves? Lo admite Lo admite Si Está todo guapo Por favor A No A No A Royale A Ven Vale. Esta la coloco bien. Sí, 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 sí. Es multipolar, multicolor y multitodo este hombre. Si le dejas tiempo... ...incluso de repente empiece a teletrear, porque puede. Vale. Algo más en el inventario, que me tenga que despojar de ello. Y a Twitchera, total. ¿Qué tal? Fondo, fondo. ¿Qué tal? ¿Sabéis una cosa que sí que me falta por descubrir? Cómo hacer los platos combinados Porque comiendo esto se recupera una mierda No me ha contestado Es que mira Responde Esto sí te digo Vale Vale, vale, vale Eso es cosa de De tabernas Con pendo Me cuadra Ay, 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 ay A ver A ver Vale, vamos a vender unas cositas Vamos a hacer cuatro cosas más Y nos piramos nosotros también Ah, por cierto Creo que he arreglado estas escaleras Le he puesto un ladrillo Para que cuando te subas Ay, 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 ay Pues tengo Tengo que hacer Tres cosas Antes de irme Tres cosas Me he desorientado Por completo ¿Yo qué iba a hacer? Mira Que le follen Voy a arreglar eso Eso es bastante Más importante Que Hola Hola menino Eso es bastante Más importante Es No es un Un ladrillo propulsor Me he propulsado Exactamente igual Que la primera vez Yo creo que si pillo Ay, 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 ay Con cuatro ladrillos Yo creo que chuto Pero si el primer día que estuve aquí Volvo hasta la doctora Con cuidado, eh Poco a poco La verdad es que sí Poco a poco Delicadeza Perfecto Ese botón no era Ah Confiemos Arduamente en los ladrillos, ¿vale? Ahora te subes al ladrillo ¿Pero por qué haces eso? ¿Pero a qué se supone que se sube el personaje? Si es que yo iba para el circo ¿Yo? ¿Yo iba para el circo? ¿Yo? ¿Al circo? ¿Sí? Esta vez he planeado Por lo que sea ¿Qué pasa? Pues nada Pues esto se ha quedado Hoy aguas negras estaba tranquilo Bueno No me quejo Es que joder así da gusto trabajar Así da gusto trabajar Cago en la puta Estaban las aguas bastante claras Putum El gato de antes y alguien que se ha ido En barco Bueno Pues nada A falta de cama A ver A falta de cama Buena es Losita La verdad Buenas noches Pero es una buena excusa ¿Vale?